Música Acá les presento un tordillo de unos 50 de alzada, un caballo de unos 10 años y medio, 11, un caballo cruza con árabe, fuerte, de buen hueso, un caballo de estructura liviana, que es característico de la cruza con árabe, pero caballo con mucha resistencia, de muy buena voluntad, un caballo que siempre desde que sale hasta que llega anda con el mismo ánimo, de rienda livianita, de fácil manejo, medio desconfiadito de abajo hasta que conoce, pero de lomo es totalmente garantido, garantido para las hinchas, se encuentra en Chascomús, un caballo de marchas muy cómodas, un caballo que acomoda bien la cola, de rienda muy livianita y muy voluntarioso en su andar. Ahora hace poquito lo anduvo un hombre de 78 años, es un caballo garantido, no es para gente principiante, es para gente que tenga manejo, por el hecho de que es nervioso, es un caballo de mucho genio. Si conoce la manta, la ración, un caballo de muy buena rienda y completo para todo tipo de trabajo. Les recomiendo que toquen el like, me gusta, de esa manera cuanto más tengamos, más cantidad de pulgares tengamos, vamos a hacer videos a modo de referencias para qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de comprar un caballo. Así que toquen me gusta y de esa manera los voy a ayudar con esas cuestiones, desde mi humilde opinión. Este caballo se encuentra en Chascomús. Otra cosa que les quiero recordar, que tengan en cuenta que entren en la página www.losequinos.com y tienen el botón últimas publicaciones y de esa manera es la forma más rápida que tienen para ver lo que va a salir, lo que está saliendo a la venta. Primero se carga la publicación con fotos, un título y una explicación por escrito y al mismo tiempo se está cargando el video explicativo del caballo que al día siguiente aproximadamente ya sale publicado. Pero eso lo explico para la gente, para que estén atentos a lo que va a salir a la venta, que entran en la página directa, directamente y ese es el modo que tienen para estar alerta de lo que va a salir en las próximas horas en venta. Y en YouTube si se suscriben y tocan la campanita reciben automáticamente la notificación en el momento en el que sale publicado el video. Estos son tips para que tengan en cuenta, para estar atentos a cada caballo que sale publicado en www.losequinos.com Quiero aclarar que es un caballo que está acostumbrado a andar en la zona urbana porque han ido hasta el pueblo y le pasan las motos por el lado y no se asusta de nada. Así que es un dato importante que quiero aclararlo también. Un caballo que es de poncho y de lazo y garantido para todos los trabajos en el campo ya sean a campo abierto o en la manga. Un caballo muy guapo. Por fletes se contactan conmigo y de acuerdo al punto de destino donde necesiten el caballo los contacto con fleteros que hacen entregas en todo el país con viajes compartidos que de esa manera se abaratan costos para poder hacer los traslados con fleteros de confianza www.losequinos.com a continuación a continuación se los muestro en detalle un caballo que se queda teniendo con el lazo completo para el trabajo en el campo muy bien ahí estamos ahí estamos acá tenemos un caballo cruza con árabe un caballo de unos 50 de alzada se encuentra en Chascomús en un campo a unos 30 kilómetros más o menos de la ruta 2 este caballo tiene unos 10, 11 años tordillo nunca uso herraduras un caballo que es medio desconocedor un caballo desconfiadito de abajo para gente que tenga manejo para gente que sepa andar si bien es garantido de lomo pero de abajo es un poquito desconocedor no tiene malas intenciones no tiene maldad pero es un caballo que está atento ven para arreglarlo las orejas a máquina está arreglado bien le ponés alguna ayuda con una mordaza depende casi nunca ajá bien hay que manejarlo con cierto despacito vamos a mostrar los dientes la lengua sanita la lengua sanita bien ahí estamos está desmarlado vamos a ensillarlo bien vamos a ensillarlo ahora bien este caballo ahora me dice me comentaba el dueño que en un trabajo en la manga lo anduvo un hombre de 78 años un hombre que sabe andar el caballo es garantido de lomo medio desconfiadito de abajo nada más esto para una persona entendida una persona de de a caballo no es nada pero es importante que lo que lo mostremos tal cual es el animal un caballo que lo pueden dejar suelto el tiempo que quieran que no tienen ningún problema con la cincha que lo que lo ahí se trabaja con un freno un coscojero chiquito un freno livianito con una pata de unos tres dedos el caballo desde el inicio hasta ahora ya es otro caballo es un poquito desconocedor normal de caballo de campo ahí estamos ahí mostramos la montada un caballo garantido para las hinchas coscojero vamos a llevarlo ahora al potrero para trabajarlo campo abierto mostramos la primera montada que ven que con todo lo desconfiadito que es de abajo es un caballo garantido para las hinchas y de rienda livianita bien bien ahí vamos con las marchas un caballo muy voluntarioso de rienda livianita de fácil manejo muy liberal en su andar garantido con todas las garantías de lomo un caballo que va haciendo sonar la coscoja que acomoda bien la cola este caballo si lo usan para trabajar en el campo como para paseo para marchas para cabalgatas es un animal super andariego de esos caballos incansables que tienen mucha actitud muy característico de la cruza que tiene de árabe caballos de resistencia como la raza lo amerita un caballo que lo pueden usar también para un campo de jineteada para acarrear potros por ejemplo él en lo que es trabajo conoce todo de muy muy buena rienda y un caballo fuerte de buen hueso que si bien ahora está un poco liviano ya de por sí él es un poco liviano de estructura por el hecho de la cruza que tiene con árabe pero es un caballo que tiene buen hueso vamos para el otro lado ahí estamos ahí está en las bor miralo ablando aar sub lo Ahí lo vemos con el poncho Ven que es un caballo que tiene mucho temperamento Mucho genio Pero incapaz de hacer algo que no corresponda Pero por esa razón es que es para gente que tenga manejo Que sean entendidos Porque es un animal que tiene su genio, sus nervios Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com Un caballo garantido para trabajar con lo que quieran atado a la sidera también Y muy coscojero Ahí estamos Juan Este caballo vuelvo a reiterar las condiciones que tiene para trabajar en el campo La guapesa que tiene Y como virtudes Es un caballo incansable como lo dije Y el único detalle que tiene es que le falta franela Como digo yo Manoseo Pero es un caballo que no tiene maldad para nada Y que es muy guapo Así que quería volver a remarcar estas condiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!